Buenos días profesor, me llamo José Alejandro Ferrer Sevilla, soy del curso de Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Norbert Wiener. Hoy día voy a exponer sobre la tuna, el cual su nombre científico es Opuntia ficus indica, que sería una especie de arbusto del género Opuntia de la familia en las cactáceas. He decidido exponer acerca de la tuna debido a que es una fruta que eso no hemos consumido habitualmente y además la podemos encontrar casi siempre en mercados de frutas, por lo que sería interesante saber acerca de su morfología y sus usos medicinales y en qué nos beneficiaría. Primero veremos acerca de su morfología, empezando con el fruto. El fruto vendría a ser una especie de fruto carnoso, de tipo valla. Es una valla debido a que tiene varias semillas pequeñas, las cuales pueden ser comestibles. Luego también podemos ver otros elementos como lo pueden ser el tallo. El tallo sería un cradodio o también llamado penca. Los cradodios vendrán a ser una especie de tallo que poseen las cactáceas, las cuales son medio ovoides, planas y de un color verde, las cuales también son suculentas, ya que tienen líquido allí. También podemos ver otros elementos en este dibujo. Uno de los elementos que vemos son las espinas. En las cactáceas, las espinas vendrían a ser las hojas. Estas espinas son las que rodean todo el cradodio. También podemos encontrar una flor aquí. La flor es otro elemento de su morfosionogía. Vemos que es una flor amarilla, aunque a veces puede ser roja, y tiene varios pétanos. Y aquí vemos sus sépalos, que están soldados, por lo que es una especie de gamo sépala. Y sus pétanos también se encuentran soldados, por lo que también sería gamo pétala. También, otro elemento que faltaría serían las raíces, que también las podemos ver en el dibujo. Vemos que son varias raíces alargadas, de casi el mismo tamaño. El tipo de raíz, a lo que se llama, son fasciculadas. También, podemos ver acerca de sus usos medicinales o farmacéuticos. La tuna, desde la antigüedad, siempre es usada con fines médicos. Ya desde hace tiempo, desde las culturas prehispánicas. Ya que, en la parte de la tuna, es originaria de América. Varios estudios científicos, nos han informado que la tuna, es un fruto rico en betacarotenos, en carcio y fibra. Y en 17 aminoácidos, en las cuales están el tritófano, vanina y glicina. Algunos de los usos medicinales, desde la antigüedad, pueden ser las semillas. Las semillas que hay en el fruto, se han usado para aminorar el fruto intestinal menstrual. También, las semillas nos ayudan, al momento de consumir el fruto, a mejorar la digestión. Gracias a sus semillas, estas sirven para carmar el estreñimiento y la diarrea. Otra cosa que también se ha usado, en la tuna, son las pencas o claudios. Las pencas asadas, se han usado para curar quemaduras en la piel. Y también heridas, las cuales tienen sangrado. Otra cosa, en lo que se ha usado, es el jugo. Se ha usado el jugo del fruto, para bajar la fiebre. Y al mismo tiempo, la acidez estomacal. Otra cosa que se ha usado, de manera medicinal, son las raíces. Las raíces se ha usado, para curar las úrceras estomacales, las hernias y el hígado irritado. Por lo que son varios sus usos medicinales. Las conclusiones que sacamos de aquí, es que sería bueno, que consumamos la tuna. Debemos apreciarla bastante, debido a varios beneficios que nos traen. Y también nos puede ayudar a curarnos, de diversas enfermedades o malestares. Por lo que siempre sería necesario, comprarla y consumirla habitualmente, para aprovechar sus beneficios. Ahora veremos las recomendaciones. En el caso de la planta, de la tuna, que sería un arbusto. Este crece en climas temprados, de aproximadamente 12 a 35 grados centígrados. En climas fríos, la planta es incapaz de dar frutos. El suelo, debe ser nigeramente arcanino, para que la planta pueda crecer. Su pH debe ser aproximadamente 8 a 8.5. Y el suelo no debe ser sanino, ya que en suelo sanino, la planta es incapaz de crecer. Una cosa también es su reproducción. Se puede reproducir tanto de manera vegetativa o sexual. La manera vegetativa es la manera más usada de reproducir la tuna. Debido a que así, la tuna llega a tener características idénticas a la de la madre. Por eso, la forma vegetativa es la más usada. Muchas gracias, profesor. Que pasó la tuna.